Yo por ti doy la vida, yo sin ti no tengo salida, yo sin ti soy como un marco que va rumbo a la deriva. Estar sin ti es como no vivir, es como ya bailar en un marco por tierra, como un fantástico que viva en el desierto, yo sin ti no tengo salida, yo sin ti soy como un marco que va rumbo a la deriva. Estar sin ti es como un marco que va rumbo a la deriva. Estar sin ti es como un marco que va rumbo a la deriva. Estar sin ti es como un marco que va rumbo a la deriva. Estar sin ti es como un marco que va rumbo a la deriva. Estar sin ti es como un marco que va rumbo a la deriva. Estar sin ti es como un marco que va rumbo a la deriva. Estar sin ti es como un marco que va rumbo a la deriva. Estar sin ti es como un marco que va rumbo a la deriva. Estar sin ti es como un marco que va rumbo a la deriva. Estar sin ti es como un marco que va rumbo a la deriva. Estar sin ti es como un marco que va rumbo a la deriva. Estar sin ti es como un marco que va rumbo a la de la interesa. Hoy me siento nuevo Porque soy sincero Estoy seguro que tú llegarás Con mi mano siento Calor tu aliento Creo que tú sabes quién soy yo Cuántas veces que Hablo como del mundo de ti Si estás dormido y fuerte No sé darme en tu lugar ¡Déjame! 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 ¡Alegra! ¡Déjame! 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 ¡ llegado! ¡Déjame! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Por vimake y uso de mi actú. mismo que manifestaré dismisso más 9 de junio LUF ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!